¿Qué tal el próximo partido? ¿Cómo lo ves? Bien, yo creo que vamos confiados después de un buen resultado y lo importante es que el equipo está trabajando bien y vamos a ver si conseguimos una victoria que es importante para nuestras aspiraciones a los play-offs. Aitor, el otro día serviste dos goles en bandeja, ¿no? Sí, la verdad que sí, sube la suerte de servir dos goles y la verdad que el equipo agradeció porque conseguimos la victoria y es lo que al final sirve. Gracias. Gracias a ti. Estamos con Aridai, Aridai que nos viene del filial y el dominio anterior contra el Pontevedra se entrenó bien. Ahora Aridai, ¿qué tal? ¿Cómo te encontraste con el Pontevedra y con ese gol? ¿Se lo dedicaste a tu padre o a quién? A ver. Después he dedicado a mi padre y me encontré muy bien, la verdad. ¿Qué te dice tu padre? ¿Vaya pa' qué tiene o qué? Está todo el día metiéndome caño. ¿Y bueno, cómo te encontraste eso de pasar de filial otra vez de nuevo al primer equipo? Muy bien, muy contento y con mucha ilusión. ¿Y ahora con ánimo de ahí al Lugo? Sí, mucho ánimo de ahí al Lugo a ver si conseguimos otra historia. ¿Y este partido qué tal? ¿Qué sensaciones te dan? Las sensaciones que me dan que vamos a ganar estoy muy seguro de que vamos a ganar. Por estar el equipo muy metido y vamos a ganar. A ver, adiós te oiga. Gracias, Adi. Bueno, pues nada, aquí estamos con Ismael, con Malí. Malí es el presidente de la Peña del Humo, ¿no? Bueno, Ismael, vamos a ver con Ismael qué pasa, que como saben, en Ourense lo echaron por darle un recadito al Linear, ¿no? No dijo nada, pero lo echaron en Ourense. Vamos a ver. Ismael, no, no, me escucho, pero no sabe muy bien lo que digo. Digo que ahora en Lugo, a ver si le da unos cuantos recuerdos al Linear, ¿no? Sí. No, yo no hablo con los árbitros. ¿Cómo que no? En Ourense, ¿usted no habló con el Linear? No, no, le hice un comentario solo, pero no hablé con él. Bueno, como sabe, Ismael fue expulsado en Ourense por, creo que protestaba, o al menos aparentemente esto daba la sensación de que estaba protestando una entrada o algo a José Ojeda. El Linear vio esta protesta, se la dijo al árbitro y consecuencia de ello lo expulsaron. De ahí que le dijese que le diera recuerdo al Linear de Lugo, para ver si te da otra semana de vacaciones, ¿no? Sí, no, lo que hay que hacer es aprender de esto. Me cogí un momento caliente, pero no le dije nada, fuera de todo, ni mucho menos. Y el caso es que pagué la sanción. Y ahora espero no... Que se tiene que repetir una cosa, hasta que sea dentro de seis años, ¿no? Cuando ya esté retirado. Bueno, el Lugo que os va pisando los talones, ¿no? Mucho miedo, ¿no? Sí, un buen partido este fin de semana. Y hay varios enfrentamientos, además, entre los equipos que están ahí en la lucha y deseamos que sea bueno para... que se dé todo bien para nosotros y podamos seguir ahí en esas posiciones. A ver quién es el merecedor de estar ahí, ¿no? Como decía Paco Castellano el otro día, de estar en puestos de acceso a los play-offs de acceso a ciudad. Sí, sí, está claro que ya quedan... Nada, suspiro de... Hasta que termine la temporada y estamos en una posición. Vamos a intentar mantenerlas y si podemos este fin de semana de alguna manera dar un golpito ahí a la clasificación, ¿no? Eso es como un examen. ¿Cómo habéis preparado durante la semana? Pues como viene trabajando este hombre, ¿no? La verdad que no deja que nadie se duerma, ¿no? Y la gente está bastante metida. Ahora que las cosas se den allá es lo que todos deseamos, ¿no? Pero yo creo que vamos un poquito preparados y con todas las armas. Entonces no hay que tener miedo. Adelante. Venga, muchas gracias. Gracias, Ismael. Pero el próximo encontro ante el Lugo ya casi, casi la final, ¿no? Sí, tenemos otra final como lo que hemos ido teniendo estas últimas semanas, ¿no? Sabiendo que cada partido ahora mismo son tres puntos vitales y tenemos otra prueba de fútbol domingo con el Lugo, ¿no? Que va a ser un partido complicado contra un buen equipo que en su casa es un equipo bastante fuerte que tiene un muy buen futbolista y que también tiene sus opciones de poderse meter en liguilla, ¿no? Y, como te digo, contento porque la dinámica del equipo es bastante alta y que estamos todos con ganas de que llegue el partido el domingo para afrontarlo de la mejor manera posible y a ver si tenemos suerte y podemos conseguir una victoria y, bueno, dar un paso muy importante de cara a ese playoff que lo tenemos muy cerca, ¿no? En Nococto, en Orense, el partido un poquito con agua ¿Tenéis que pueda ocurrir algo parecido en este encuentro con Lugo, o no? Pues no sé, yo creo que no pero, bueno, puede pasar de todo sabemos que ahí arriba suele estar en un campo bastante húmedo va a ser un campo que va a estar bastante rápido pero, bueno, da igual, ¿no? Yo creo que lo importante es la actitud que muestra el equipo, ¿no? La gana salir con la misma línea de juego que hemos mantenido durante las últimas jornadas o durante toda la temporada y, como te digo con ganas de que llegue el partido el domingo sabiendo que nos jugamos toda la temporada que puede ser un partido muy importante para nosotros porque ya vamos esperando pues yo creo que tener una ventaja así desde hace mucho tiempo podemos conseguir el domingo y el equipo tiene que tener los cinco sentidos puestos sabiendo que, bueno que ahora mismo es el partido más importante que tenemos la temporada que no podemos pensar en más allá sino en el compromiso que tenemos este domingo con el Lugo La primera vez va a depender como un examen como hayáis preparado ¿Cómo lo habéis hecho durante esta semana? Bien como hemos venido haciendo la siempre el equipo trabajando bastante bien bastante fuerte con mucha intensidad dándole calidad a los entrenamientos yo creo que que está todo preparado para afrontar para hacer un buen partido sabemos que el domingo tenemos que ponerlo tenemos que poner todo lo que llevamos haciendo durante todo el año y sobre todo esta última semana y disfrutar sabiendo que tenemos una oportunidad única que somos unos privilegiados de poder estar peleando por ascender y que espero que el equipo disfrute que sabemos que vamos a enfrentar un buen equipo que yo creo que que bueno que no todos los equipos pueden pueden presumir de estar todos los años peleando por ascender y que nosotros tenemos otra oportunidad este año que la vamos a intentar conseguir que vamos por un buen camino y a ver si la conseguimos O sea que muerto es como alguno decía nada ¿no? no, 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 no yo creo que nosotros nunca hemos estado muertos yo creo que que el equipo siempre ha estado vivo siempre ha confiado en nosotros mismos y que sabemos que que bueno que nosotros pese a la cantidad de problemas que hemos estado teniendo durante todo el año sabemos que el equipo este es un equipo con un carácter bastante fuerte y sabe sobreponerse a todo tipo de dificultades y ya lo estamos demostrando que bueno que lo hemos que nos hemos sobrepuesto y que tenemos una buena oportunidad de otra vez volver a conseguir el objetivo este año de meternos en Liguilla ¿los temas económicos se van resolviendo o cómo lo lleváis? Sí el club está trabajando y confiamos en que en que en que pronto lleguen buenas noticias y se puedan solver tal sabemos que la directiva está haciendo algo posible por arreglarlo y esperemos que se consiga lo antes posible mientras tanto vosotros a lo deportivo ¿no? Sí nosotros entrando meramente a lo deportivo que bueno que es lo que llevamos haciendo todo el año y estamos al alcance de poder conseguirlo y sabiendo que no se nos pasa otra cosa por la cabeza que pensar en ganar el próximo domingo en Lugo ¿no? José si esta semana habéis preparado bien así como a lo largo de toda la temporada lo único que tenéis es que salir a escena y jugar y no tener nada ¿no? Sí a salir a disfrutar a saber que somos unos priorizados por poder pelear por ascender y que bueno a disfrutarlo hasta ver que habrá momentos del partido que vamos a sufrir pero que yo creo que este equipo sabe sufrir y sabe disfrutar también en todo momento y como te digo a ver si tenemos la suerte de conseguir un buen resultado que espero que sí y venirnos con un triunfo a día de Lugo La suerte está en disfrutar José muchas gracias Venga muchas gracias a ustedes gracias gracias Gracias.